¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ya dijo el Papa que las ideologías han dividido a las sociedades, los uruguayos no tenemos que dejarnos dividir más, ¿quién entre derecha o izquierda? Obama dijo en Argentina a los jóvenes, déjense de ideologías y sean más pragmáticos y yo creo que se puede hacer, ante todas estas dificultades somos 3 millones, es un país bueno donde siguen naciendo niños talentosos, inteligentes, vivarachos, pero démosle educación a esa gente para que tenga oportunidad de progresar en la vida. Si no esos niños se van a transformar en rapiñeros, en ladrones y van a terminar en la cárcel y vamos a tener una sociedad dividida dentro de 20 años. Tenemos que hacer algo ya y lo mejor sería cambiar este gobierno, lo mejor sería que dentro de un tiempo el Frente Amplio no vuelva a ganar. Además es bueno para un país que los gobiernos se vayan alternando en los partidos porque a veces se cansan. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo a la sociedad. Muy bien, para ir terminando, ha sido un gusto de hacer esta nota, realmente nos aclara un montón de cosas. Para ir terminando, ¿qué va a pasar? Esto haciendo un poquito de futurología con el nombre de la agrupación política, ¿va a seguir siendo la concertación? Parece que hay gente que no está muy de acuerdo, ¿qué salida se le va a encontrar a esto? Nosotros vamos a insistir con el tema de la concertación porque creemos que tenemos que estar todos juntos, que votar juntos. Y es lo que nos dice la gente, blancos, colorados, muchos Frente Amplistas que están viniendo. Hemos hablado con diferentes líderes políticos, ellos no están muy afín, ellos creen que para ellos existe el balotage. Pero bueno, nosotros pensamos que hay que escuchar más a la gente. Y bueno, vamos a insistir, capaz que lo logramos.